El día de ayer tuvimos desplegados a 120 elementos, cabe resaltar que antes de llegar al lugar delante de un notario público se dio fe que ningún policía iba armado para darle esa certeza de que íbamos a proteger a la ciudadanía. Aún y cuando en algunos momentos sufrimos algunas provocaciones, nuestro policía actuó de acuerdo a las instrucciones y de acuerdo a la preparación que tienen, no caímos en esas provocaciones. Teníamos 120 elementos ahí y teníamos otros elementos en otro punto preparados por si alguna situación se fuera a suscitar. Afortunadamente no fue así, fueron como unos 25 minutos de una situación un poco complicada con cuatro personas que querían incitar a un levantamiento. La verdad es que la gente no les hizo caso, la gente estaba recogiendo su cena, la gente se estaba censando y fueron solamente estas personas que finalmente después se empezaron a pelear entre ellos mismos y uno de ellos, el más agresivo, pues se fue, ahí no se quedó, no tiene carpa, intentó agredirnos, intentó amenazarnos y luego se fue del campamento. Entonces, contestando su pregunta, fueron 120 elementos ahí de inicio y otros que teníamos de recién. ¿Qué va a pasar con los líderes que están ahí adentro? Bueno, ese trabajo, por supuesto que tenemos información de inteligencia y que está compartida con otras instituciones de seguridad pública, no podemos dar mucha información al respecto, pero sí, precisamente parte de la instrucción de la alcaldesa y la intención de protegerlos es, al generar este perímetro, pues vamos a tener un control de lo que entra y de lo que sale y con eso vamos a evitar que sucedan cosas que han estado sucediendo y que los mismos vecinos de ahí nos han referido o les han referido a ustedes. Y después estaremos ubicando si esos líderes continúan tratando de generar alguna violencia o alguna situación que esté fuera de orden o fuera del reglamento o la ley, estaremos actuando en consecuencia.